Muy pero muy buenas amantes de la cultura. Bienvenidos a una edición más de preguntas y respuestas. Bueno, en realidad es el segundo video que hago de este tipo. Solo hice uno. La primera pregunta la hace Carlos Hernández. Chugox, ¿por qué crees tú que en el Perú se valore mucho lo extranjero y se critique mucho nuestra cultura? Bueno, he visto un reportaje en televisión sobre un experimento social de esos, ¿no? En el que participaba un extranjero y un peruano. El extranjero pidió prestado el baño de un restaurante y se lo dieron normal. En cambio el peruano pidió y no le dieron. Pero lo contrario ocurrió cuando pidieron servicio de taxi. El extranjero preguntó cuánto cuesta la carrera y le dijeron un precio muy alto. En cambio el peruano le dijeron un precio muy bajo. Y eso suele ocurrir porque vemos al extranjero que tiene mucha plata. Es porque valoramos mucho lo de afuera. Mucha gente del Perú ve por ejemplo una yunzada y dice, no, para atrás con eso. Escucha música vernacular y dice, no, no, sácame eso de ahí. Hay gente así, peruana. Pero hay gente que respeta eso a pesar de que puede no gustarle, pero lo respeta. ¿Por qué valoramos mucho lo de afuera? Porque sentimos que los extranjeros son mejores que nosotros. Tal vez el Perú sea, todavía no esté desarrollado y otros países sí. Eso está muy relacionado con el racismo. De ahí parte, aunque no lo creamos, pero de ahí parte. Caroline Vilches me dice, hola Hugo, cuéntanos qué te motivó a abrir un canal de YouTube. ¿Qué ha sido lo más difícil de esta etapa? Saludos. En realidad yo abrí un canal hace mucho tiempo porque lo primero que subía eran cosas de artísticas. Por ejemplo, tocaba la guitarra, cantaba y eso lo subía a internet. Hasta bailaba, hacía de todo. Cosas artísticas. Luego me interesó hacer parodias. No iba a ser de cultura a mi canal, iba a tratar sobre cosas tontas que hacen otros YouTubers. Como retos, cosas así. Hasta que un día encontré en mi casa unos billetes y monedas antiguos del Perú. Y dije, lo voy a mostrar en un video. Pero para explicar eso tenía que investigar de cuándo eran esas monedas. Tenía que investigar cómo era la historia de esas monedas para poder mostrarlo al público. Así que investigué y mezclé un poco el chiste con la historia. Y salió un video un tanto gracioso. Aquí lo puedes ver. Se titula, ¿Por qué se llama China, Luca y Ferro? Y así fue como comencé mi contenido cultural. Saludos para ti, Caroline Vilches. Alex Niño de Guzmán dice, Hey Hugo, felicitarte por tu canal. Y la pregunta es, si fueras ministro, ¿Cuál sería y por qué? Sería ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Está relacionado con mi carrera y además no solo abarca la construcción, sino el saneamiento, que es llevar agua potable y servicios de alcantarillado. Carlos Aguilar me dice, Hey Hugo, si tuvieras un partido político, ¿Sería capitalista o socialista y por qué? En realidad, no me gusta la política. No sería político, pero si lo fuera, si en un caso utópico lo fuera, entonces no sería ninguno de los dos. No me gusta el socialismo ni me gusta el capitalismo extremo, porque hay dos tipos de derechas, no sé si se han dado cuenta. Una derecha consciente y una derecha que le llaman la bruta y achorada. Sería parte de la derecha consciente, la derecha normal. No me gusta mucho la izquierda, a pesar de que he hecho videos que podían tildarse de rojos o hechos por rojetes, pero no, no me gusta la izquierda. Comparto unos pensamientos de la izquierda, pero no me interesa mucho ir más allá. No soy simpatizante del socialismo ni del comunismo para nada. Me gusta más el derechismo, pero no lo bruto y achorado, como le dicen. Eso no, sino algo, término medio, consciente. Así sería mi partido. El Papu Rockefeller me dice, ¿Qué opinión tiene sobre la eufrocina o como se llame la viceministra de Agricultura? Eufrocina. Vi el reportaje de Panorama, sentí un poco de vergüenza ajena por ella. Muchos dicen, a mucha gente dice, no, pero está en su derecho de relajarse. Ya, pero en un momento así no puede hacerlo. Y ella misma se avergüenza de eso. Yo estoy seguro que ella misma está arrepentida de todo lo que ha sucedido. Es una vergüenza total. Álvaro Barín Rivera dice, Hola Hugo, ¿Cuál es el origen del nombre del departamento de Madre de Dios? Actualmente estás ejerciendo tu carrera profesional. No investigué acerca de Madre de Dios. Recién estoy oyendo la pregunta. Pero lo que sí tengo entendido es que se llama así porque hay un río llamado Madre de Dios. Y en Quechua antiguamente le llamaban el Amaru Mayo. Amaru Mayo le llamaban a ese río. Y otra cosa que sé es que ese departamento fue creado, constituido como Madre de Dios en el año 1912. Y parte de un nombre Quechua que se llamaba Amaru Suyo. Ahora, Madre de Dios tal vez te esté relacionado porque ahí se creía que existía el Paititi o el Dorado o varias culturas ricas en oro. Se ha mitificado mucho la historia de Madre de Dios. Saludos para Álvaro Barín Rivera. Harold Aburto me pregunta. Hola tío Hugo, esta pregunta va para usted. Gracias para mí. ¿Cree usted que Perú irá al Mundial? Es una pregunta muy cliché. Ya, pero no especificas en qué Mundial. Así que te puedo decir que sí. En un futuro va a ir a un Mundial. Por estadística, por probabilidad y por descarte de opciones, sí va a ir a un Mundial en un futuro. No sé a cuál. Tal vez a este, tal vez al próximo, tal vez al del 2086. No sé si es múltiplo de cuatro. Pero sí va a ir a un Mundial. Eder Mundaka me pregunta. Hola Hugo Chugos. ¿Cuál de los partidos políticos de nuestro país ha sido menos perjudicial para la clase media hacia abajo? Bueno, clase media baja, supongo. Ya, el partido que yo creo que menos daño ha hecho, según la pregunta, dice menos perjudicial. Yo creo que Acción Popular. No sé si alguien tenga una opinión contraria, pero yo creo que Acción Popular no ha sido tan ofensivo. Creo que Acción Popular es la respuesta. Cristian Carvajal me pregunta. ¿Qué sub eres en el cubo 3x3? Bueno, bueno, supongo que preguntas esto porque viste una foto mía de Instagram, la foto de un cubo de Rubik. Pero tengo este otro cubo que está desarmado. Mírenlo acá. Este es un cubo Mirror. Está desarmado ahorita. Aquí fue una foto de cómo está armado normalmente. Este es un cubo distinto, no tiene colores. Simplemente te guías por las formas. Está completamente deshecho ahorita. En realidad no soy un Speedcuber. Bueno, Speedcuber es un velocista. No soy velocista, así que no tengo un récord. Pero se podría decir que un cubo como estos lo armo en dos minutos. Y el cubo de 3x3, el de siempre, lo armo en un minuto y medio. Ese es mi récord. No soy un velocista. Dani Alexis Prado Yupanqui pregunta. Bueno, no pregunta. Dice, bendice a ti Hugo. Bendecido, Dani Alexis. Un saludo para ti. Michelle Angelo me pregunta. Para ti y según la historia desde 1821, ¿cuál fue el mejor presidente y cuál el peor? Tengo un presidente favorito. Bueno, no favorito, sino que me cae muy bien, que es Ramón Castilla. Porque hizo leyes para abolir la esclavitud en el Perú. Y también porque se comportó de una manera muy diplomática en la guerra con Ecuador. El peor presidente, no sé cuál es. Hay muchos. Tal vez Nicolás de Pérola. Renzo Vélez dice. Hugo, ¿crees que los golpes de estados hechos por los militares nos han ayudado como nación? Mira, a veces sí, a veces no. Si el país está envuelto en una crisis donde está gobernando un presidente inepto. Entonces, un golpe de estado de parte de un buen gobernante sí puede ayudar a cambiar las cosas. Sebastián Coáguila dice. Hola, Hugo Chubos. Felicitaciones por tus videos. Gracias. Son muy interesantes. No me pierdo ni un solo video. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué hubiera pasado si Sendero Luminoso hubiera tomado el poder como habría sido nuestro país? Hubiera pasado lo que ocurrió en Corea del Norte. Eso sería un extremo en realidad. En el mejor de los casos habría pasado lo que ocurre en Cuba. Hubiera ocurrido una revolución parecida a la de Cuba. Muchos dicen que Cuba está sobreviviendo. No está viviendo, está sobreviviendo. Porque hasta ahora no he visto ninguna nación socialista o comunista que esté bien en su economía. Salvo China. Porque China es comunista pero su economía es capitalista. Perú sería como Cuba. Es mi respuesta. Lorenzo Pérez Córdoba dice. Hola Hugo, mi pregunta es ¿A qué te dedicas? Actualmente formo parte de una investigación sobre tratamiento de agua residual. Es una alternativa de tratamiento para depurar de una mejor manera las aguas domésticas residuales. A eso me dedico. Luis Maldonado Cueva es mi amigo de la universidad. Él me dice, tío Hugo me dice, a pesar de que es mi amigo. ¿Cuál crees que es el verdadero propósito de la vida? Mira, la gente viene al mundo para servir y ser servido. El único fin de la vida es realizar la vida misma. Eso es todo. La otra pregunta que me hace es ¿Crees en la reencarnación? Yo antes estudié metafísica. Bueno, leí libros de una autora venezolana llamada Connie Méndez. Yo llegué a fanatizarme con eso. Y sí, creí en la reencarnación. Pero de una manera muy filosófica. Actualmente me alejé de esa ciencia. Pero aún simpatizo por ella en algunas cosas. ¿Quién es el dios verdadero? Yo creo que los dioses de todas las religiones son el mismo dios venerado de distintas maneras. Luis Flores Buendía me dice, teniendo en cuenta la coyuntura nacional en temas del fenómeno del niño, bla 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 bla. ¿Por qué has puesto una X después de tu nombre? La respuesta es muy simple. Yo me llamo Hugo Javier y ese Javier es con X. Entonces si yo lo junto a mi nombre, se lee Hugo Javier. Entonces abreviando sería Hugo. La X viene de mi nombre que es Javier. Que se pronuncia Javier o no sé cómo deseen pronunciarlo. Joel Cuenca me dice, saludos para usted tío Hugo, gracias. A tu consideración, ¿qué tan diferentes son Hugo Chávez y el actual presidente Nicolás Maduro? ¿En qué se diferencian los autogolpes del 92 y el de hoy? Un venezolano que es mi amigo y vive en el Perú me dijo, Con Hugo Chávez la economía estaba bien todavía, pero una vez que llegó Maduro, todo se fue a la mierda. Con esa palabra tal cual. Ambos son socialistas, ambos tienen el mismo pensamiento. La única diferencia está en su economía. La diferencia entre autogolpes. Mira, el golpe de Venezuela fue una censura. Fue una censura a su congreso sin usar poderío militar. En cambio en el Perú, se usó poderío militar, se censuró el congreso, el poder judicial, los medios de comunicación y muchas cosas. Luis Mechato me dice, ¿has pensado hacer un video cooperativo con otro youtuber conocido? Sí, me comuniqué con Aldo Bartra del robot de Platón. Lo iba a entrevistar en un video, pero resultó que me comunicó a última instancia que se tenía que regresar a Nueva Zelanda. Así que perdí la oportunidad de entrevistarlo a Aldo. Milton Vladimir me pregunta, Hola amigo, una pregunta, ¿cuál es tu punto de vista de la Iglesia Católica? Y si quiere vernos a los peruanos ignorantes y ser sus borregos para marchas y lo entrometido en cosas políticas. Gracias, saludos desde Arequipa. Éxitos. Saludos para ti, Milton Vladimir. Bueno, todo lo referente a la Iglesia Católica y al Estado peruano, lo digo en este video que hice hace un tiempo. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Lamento no responder todas las preguntas porque han sido muchas preguntas. Así que lo vamos a dejar para una tercera edición de Preguntas y Respuestas. Ojalá haya una pronto, ¿no? Por mí eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.